Hola, mi nombre es Nomar Caduce y en este video quiero mostrarte cómo conectar tus pedales y obtener sonidos como Jimi Hendrix, Stevie Ray Bogan, Robin Trower, Philips 6 Sígueme y descubrámoslo juntos Bueno, y acá les presento mi pedalera que está compuesta por Wawa, Fussface, Octavia, Univy, Buster, Overdrive, Delay, Phaser Y un FX Loop que me separa la cadena de pedales de los de True I-Pass a los que no son True I-Pass Y puedo también tocar directamente al amplificador sin pasar por los pedales Bueno, acá les muestro el conexionado, el orden de los pedales Comenzamos por el Fussface, del Fussface pasamos al Octavia, un 7 Santos, del 7 Santos vamos al Wawa La conexión al Loop de Efecto es del Fussface al Zen 1 y del Crybaby vamos al Return 1 del Efect Loop Ese es el primer conexionado de los pedales que son True I-Pass Luego pasamos del Univy al Zen 2 Del Univy estamos conectados al Buster, del Buster a los Overdrive, dos Tiber Screamer Del Tiber Screamer pasamos al Face 90 Del Face 90 vamos al Delay Y de la salida del Delay entramos al Return 2 del Big Show El afinador lo tengo conectado a la salida del Efect Loop Y esta es la entrada de la guitarra Bueno, espero que les haya gustado este video Y en el próximo video podrán escuchar el sonido de esta pedalera